El domino es un juego atractivo, fascinante, como toda clase de trabajo que realiza la mente. Nosotros tenemos un par de horas por día como para sacarnos todos los problemas de la jubilación que tenemos. Participo en esto y me entretengo con esto. No estoy pensando en mis problemas, en mis cosas. Me gusta el ruido, los contertulios. Porque acá todo lo que ve, toda esta gente que ve, lo conocemos desde hace 30 años. Es una familia más. Ahora se ha convertido como parte de mi vida. Es como una familia. Esto es prácticamente como una familia que vive acá. Es todo. Aparte siempre vengo. Me invitan a una copa. Es un entretenimiento, tanto cultural como de amistad. Como yo a través del tiempo he estado muy poco en la casa. Si se ha pasado, él ha pasado también igual que yo. Pasó a vos y yo. Como mi mujer ha creado a los hijos sola prácticamente por el mismo laburo de uno. ¿Entendés? Le molesta que esté uno en la casa. Aparte te digo que canto es sartén. Tiene mil formas de romper los huevos. Así que no, no, no. Sí. Sí. Y venís a hablar vos que vos sos instruido. Yo desde adolescente prácticamente estuve en los bares. No, esto lo jugué toda la vida. Cuando venía de viaje tenía descanso, venía a jugarlo. Hasta el día de hoy. Estamos en el 2015. Han pasado 25 años. Jugando al Villar, al Snooker. A la Carambola. Acá juego el dominó, juego ajedrez también cuando viene. Cada vez quedamos menos los grandes. Porque los hijos nuestros no son de compartir este tipo de juegos. Y no son muchos los lugares que están quedando en la provincia. Digamos, en la capital son pocos los que hay. El otro día vino también un muchacho a hacer un reportaje también porque creo que es uno de los pocos bares que quedan. Millares. Exactamente. Uno de los pocos bares que es de Tucumán que tienen dominó. Y en la calle es el único que se juega para poder fumar. Y no importa la edad, ni importa la persona, quien sea. No hay grado de personas. Puede ser empleado, no puede ser empleado. Muchas veces he compartido juegos yo con un legislador. He compartido juegos con un profesional. Y he compartido juegos con la persona más simple.